Todo un éxito resultó la sexta Feria Expo Mundo Rural de la Región de los Lagos que se desarrolló durante el fin de semana en Puerto Varas. Miles de personas llegaron hasta la calle techada de la ciudad lacustre pese al calor reinante para disfrutar de un variado programa que tuvo como telón de fondo a 90 expositores del mundo de la pequeña agricultura familiar campesina. Entre los más destacados de la jornada, figuró el desfile de moda con prendas elaboradas por artesanas sureñas en base a tejidos naturales, pero quien se llevó la máxima atención fue el destacado chef nacional Coco Pacheco que deleitó al público asistente con sus recetas sureñas. Trabajé con merquén, trabajé con maqui, trabajé con algas marinas, los tallos de las nalcas, los ajos chilotes, salió un ajos chilote hoy día como la primera vez que he visto en mi vida el ajo mao negro, una exquisité, es como una trufa perfumada. Los vinos de la sector, las mieles, bueno, podría estar mucho rato nombrando toda esta fauna y agricultores de la zona que los veo que con tanto esfuerzo y con tanta inspiración trabajan durante el año para mostrarnos su exquisitese. Es súper importante que los apoyemos, que no los dejemos abandonados porque ellos van a hacer el seguimiento de la cocina chilena. Del momento que los supermercados se los coman van a morir y que lástima, va a morir una cultura, va a morir nuestras tradiciones. Fueron cuatro días de encuentro donde emprendedores desde Santiago al sur pudieron mostrar su trabajo, darse a conocer y compartir experiencias para el desarrollo de nuevas ideas que hagan del campo sureño un centro de innovación a partir de estos hombres y mujeres. A mí me ha parecido excelente la posibilidad de mostrar los productos, de dar a conocer productos como este, por ejemplo, el ajo chilote, que las pastas que nosotros hacemos, que elaboramos en Punta Chilén, es una excelente iniciativa, súper bien para nosotros. Es una buena oportunidad de llegar al público, en la distinción. Aquí esta es una familia. Somos muchos los productores que nos juntamos una gran alegría cuando uno se encuentra después de un año hay un sentimiento de amistad muy permanente dentro de la convivencia. Es muy bonita la unidad que existe. Que ellos ven la calidad del producto que se trae. Cada año uno va mejorando la calidad de nuestro producto. En el caso mío, son productos orgánicos que no tienen nada de contaminación. Entonces, ¿qué es lo que busca? Tanto el público nacional como los aljeros, algo, productos sanos. Tanto como le digo, como la hortaliza, como que la artesanía, el madera, ahora tenemos la miel, que es un producto totalmente sano. Entonces, eso es lo que está buscando la gente ya, no con tanta contaminación. un balance más que positivo de esta sexta versión que los propios emprendedores del mundo rural esperan se mantenga como tradición.